En más noticias internacionales, el haber derribado el globo chino, supuestamente espía por parte de Estados Unidos, ha incrementado el grado de tensión entre ambas naciones. El globo detectado sobrevolando Latinoamérica es de China. Así lo reconoció Pekín el lunes, como ya lo había hecho con otro artefacto similar abatido el fin de semana en Estados Unidos. Se concluyó que la aeronave no tripulada en cuestiones de China y de naturaleza civil se utilizó para pruebas de vuelo. Debido a las condiciones meteorológicas y su limitada maniobrabilidad, el dirigible se desvió accidentalmente de su ruta programada hacia América Latina y el Caribe. China siempre ha respetado estrictamente el derecho internacional. Nos hemos comunicado con las partes y estamos actuando adecuadamente y no causaremos ninguna amenaza a ningún país. Las partes pertinentes también han expresado su comprensión. La aviación estadounidense derribó el sábado con un misil el primer globo chino frente a las costas de Carolina del Sur, en el sureste del país. Las autoridades del Pentágono lo describieron como un globo de vigilancia de gran altitud y la Casa Blanca reaccionó cancelando un viaje a China del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Pekín respondió que se reserva el derecho de tomar represalias. Estados Unidos insistió en usar la fuerza sin hacer caso a las reiteradas explicaciones de China, una evidente reacción exagerada. No debe seguir agrandando la situación. China dará las respuestas necesarias en función de la evolución de la situación. En Estados Unidos, la oposición republicana criticó al presidente Joe Biden por no haber tenido una respuesta más firme y rápida. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, defendió la actuación del gobierno, asegurando que se tomaron pasos necesarios para impedir que recoja información sensible.